Chicos, chicas, quieren ver qué tan bien la pasé jugando bolos en el Día del Orgullo Autista celebrando el llegar a los 100 suscriptores en mi canal de YouTube Te lo muestro acá ¡Chicas, chicas, chicas! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ah, eso es el fútbol! ¡Aquí pronto! ¡Aquí pronto! ¡Aquí pronto! ¡Aquí pronto!